Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. La perspectiva de una tierra joven y un diluvio global no es nueva. Esta ha sido siempre la apreciación dominante a lo largo del cristianismo. Y muchos líderes de la iglesia a lo largo de la historia dependieron de la autoridad de la palabra de Dios para argumentar contra las ideas actuales de tierra vieja. Pero tristemente, muchos cristianos hoy en día creen en una tierra antigua. Y esto no es debido a la Biblia. Es porque los científicos seculares modernos han interpretado la tierra como muy vieja. Y en lugar de confiar en la palabra de Dios, algunos cristianos han tratado de meter a presión las ideas del hombre en la Biblia. Pero el propósito de Génesis es que sea tomado como fue escrito. Los apóstoles, Jesús y la historia de la iglesia muestran esto. En lugar de que las ideas del hombre, necesitamos nosotros confiar en la palabra de Dios. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org.